3. Desde que hace casi dos años viera a la luz la relación de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, el que fuera marido de la infanta Cristina ha visto cambios en su vida por las renuncias que ha tenido que hacer. El próximo enero se cumplirán dos años del día en el que la revista Lecturas publicó en exclusiva las primeras fotos de Iñaki Urdangarín, 55 años, y Ainhoa Armentia, 44 años. Unas imágenes que marcaron un antes y un después en la vida del que fuera marido de la infanta Cristina, 58 años. A partir de ahí, su matrimonio se dinamitó y esto trajo muchos cambios a su vida. Además de lo que implica un divorcio para cualquier pareja, en su caso conllevaba dejar de formar parte de la familia del rey Felipe VI. Desde entonces, han sido varios los aspectos a los que se han hecho. La reacción de Iñaki Urdangarín a sus fotos con Ainhoa Armentia, fue la de apostarlo todo por amor. Las imágenes causaron un gran revuelo y él, lejos de huir de la situación, no dudó en continuar su relación con la mujer de la que hoy sigue enamorado y con la que no deja de dar pasos. Incluso, incluso teniendo que decir adiós a algunos privilegios y a tener que ver cómo cambiaban algunas de sus relaciones personales, él fue a por todas en cuanto a su amor se refiere. Una de las renuncias de Iñaki Urdangarín tiene que ver con el nivel de vida que llevaba durante su matrimonio con la infanta Cristina. La economía familiar no era la misma cuando estaba casado con ella y hacían vida en común que la que tiene ahora. De ahí que aunque no le falte el dinero puesto que trabaja y además en el acuerdo de divorcio se establecería una pensión que ella le tendría que pagar a él, su tren de vida ha frenado un poco. Uno de los cambios más sonados cuando Iñaki Urdangarín decidió apostar por su relación con Ainhoa Armentia, fue el de perder a sus escoltas. Mucho se habló de que al no estar junto a la infanta Cristina, desde el Ministerio de Interior le retirarían la seguridad. Algo que finalmente no habría llegado a suceder aunque es muy probable que en un futuro sí que termine ocurriendo. Gracias por ver el video.